Llevo una hora y media, volviendo y ha oscurecido. El entrenamiento ya está hecho, ha faltado unos 15 minutos para llegar. Ya es oscuro. No sé nada, voy por el medio de la ciudad corriendo. Estoy por esta zona de lo que se llama. Es una zona, sobre todo por la noche, para salir a restaurantes y pequeños pares. Una hora treinta. No sé nada, voy a entrar a la puerta. ¡Gracias!